El miércoles 21 de octubre en la librería universitaria argentina de la ciudad autónoma de Buenos Aires, se llevó a cabo la presentación del libro Arturo Jauretche, sobre su vida y obra. Contó con la presentación del rector de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, licenciado Ernesto Villanueva, que también es uno de los autores del libro, junto a Ernesto Salas, quien es autor y coordinador de esta publicación. En rigor este libro lo que hace es recoger, en gran medida, materiales producidos para un encuentro que hicimos sobre Arturo Jauretche el año pasado, con motivo de un nuevo aniversario de su muerte. Jauretche murió el 25 de mayo del 74, el año pasado se cumplían 40 años, y entonces hicimos un recordatorio. En ese recordatorio hubo distintas mesas. Muchas de las exposiciones que se realizaron en esas mesas están revisadas, corregidas, porque el lenguaje oral es bastante distinto del escrito, y plasmadas en este texto. Y a eso se le agrega un reportaje que le hiciera a Aníbal Ford, ya hace, creo que en 1970, a don Arturo, muy interesante, muy jugoso, y algunas ponencias de académicos, cuyo objetivo básicamente es ver una crítica epistemológica de puntista nacional popular a lo que es la sociología, lo que era la sociología académica de los años 70. Es un libro, por lo que estuve viendo, que tiene un contenido muy profundo, importante, hay autores de gran peso, lo que habla de dos cosas. Uno, del interés que se renueva siempre por la obra de este hombre. Y luego de un logro nuestro, digamos, no solamente como centro, sino como casa de estudios, de poder seguir creando espacios para la difusión de la obra. El libro lo publica la editorial de la universidad. Es un libro, a diferencia de otros libros de la editorial, de nuestra editorial, un libro destinado a llegar a las librerías. O sea que queremos que sea un producto comercial, más allá de lo que sería el producto académico, por el hecho de que va dirigido a un público militante, a un público interesado en la obra de Jauretche, que siempre revive o resignifica la obra de Jauretche para el presente. Porque en realidad Jauretche ha tenido unos años de olvido en un momento, cuando parecía que todo se diluía, que el fin de la historia llegaba, que el neoliberalismo lo ocupaba todo, liberación, antiimperialismo, colonización pedagógica, tilinguería, todo eso había desaparecido el lenguaje. Y ahora Jauretche está de nuevo instalado en nuestro lenguaje, porque le corresponde a estos momentos más libertarios de la historia de los pueblos latinoamericanos. Esta actividad fue organizada por la Red de Editoriales de Universidades Nacionales, junto con el Consejo Interuniversitario Nacional y la Universidad Nacional Arturo Jauretche. ¡Gracias!